La zona investiga Uno de los espacios con los que contamos en el aula del futuro es la zona investiga. Una zona especialmente diseñada para que el alumnado descubra, examine, pruebe y experimente con determinados recursos que podemos encontrar en esa zona, bien porque ya existen o bien porque los hemos adquirido o el alumnado lo ha conseguido en algún otro lugar. En esa zona podemos experimentar, descubrir con diversos elementos como pueden ser, por ejemplo, el cubo de Rubik, el cubo de Merkel para la realidad aumentada. Podemos experimentar con realidad virtual, podemos descubrir el funcionamiento de pequeños mecanismos como este robot, por ejemplo, o descubrir cómo podemos programar robots ya existentes en el mercado como el que tenemos en la mano. Sígueme y te muestro algunas de las acciones que podemos realizar en esa zona investiga. 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 Una zona en la que ya has visto todas aquellas cosas que podemos desarrollar. Algunos de los elementos de dicha zona los tenemos delante de la mesa y otros ya los has visto a lo largo de este vídeo. Gracias por ver el video.